En la relación bilateral México-Estados Unidos hay claroscuros. Hay temas fundamentales que deberán ser atendidos, como la migración. Con el paquete de reformas migratorias propuestas por Biden, podría darse un giro de 180 grados. Es un punto favorable para los millones de conacionales que viven indocumentados en ese país. Pero también hay temas muy álgidos, como los cumplimientos en el T-MEC, en materia laboral sindicalista y sobre todo en materia de medio ambiente. De no cumplir nuestro país con dichos acuerdos, ese será sin duda un punto de tensión. Desde la Cámara de Diputados debemos fortalecer las reuniones interparlamentarias entre ambas naciones, sumando esfuerzos en beneficio de nuestro país.